Respecto a la fiesta nacional del lúpulo, sabemos que se va a ocupar el predio del aeroclub, del Bolsón. ¿Cómo se va a trabajar con los aviones de carga en estos días? Bueno, nosotros ya tenemos coordinado con el Plan Nacional de Manejo del Fuego y la BIF, la bombera de la policía. El avión en este momento estuvo operando, va a operar hoy posiblemente. Y el abastecimiento de por sí lo va a hacer el Plan Nacional de Manejo del Fuego con sus camiones. El avión en este momento no está en Bolsón, o sea, se fue controlado a Bariloche por un tema de seguridad, más que nada por el predio y la fiesta en sí. Se despachó con destino a Bariloche, en media hora está en Bolsón, vendría en un caso de incendio ya cargado de Bariloche. Y la primera carga la haría la gente de la BIF, y la segunda carga ya la estaría haciendo, de ahí en más, la estaría haciendo la gente del Plan Nacional de Manejo del Fuego con sus camiones. El avión estaría operando en la plataforma donde está el aeroclub, no en el aeroclub, porque el aeroclub está ocupado, lo que va a operar es en la pista de la Fuerza Aérea. Donde en la zona noreste de la pista hay un tanque australiano nuevo, ese es para el abastecimiento del avión, de acá en más, en adelante. Y bueno, por una cuestión de que el avión va a trabajar sobre asfalto, sobre la pista asfaltada, y no sobre la pista de tierra donde rompe mucho los trenes de aterrizaje. Se comentó que está previsto que este predio sea utilizado por varios años más, para la fiesta del lúpulo. Sí, sí, sí. Por ese motivo se hizo ese tanque acá arriba, lo hizo el Plan Nacional junto con la Fuerza Aérea y Municipio. Y por ese motivo es que el avión va a empezar a operar de acá arriba en la noche, y es muy posible el avión, después de la fiesta del lúpulo, pernote en el lugar que pernotamos siempre, ¿no? Por un tema de seguridad, más que nada. No lo podemos dejar acá arriba en la pista, porque los pilotos no tienen dónde estar durante el día, ¿sí? Así que ese es uno de los pequeños problemas que podemos llegar a ocasionar, pero que el avión va a operar desde Bariloche a Bolsón, y tenemos otro avión con asiento en Cholila, que en caso de necesitarla también estaría predispuesto acá en la zona. Gracias.